Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasdambalinas? En esta ocasión vamos a platicar con MC Rimas, un joven artista potosino que se dedica a difundir el género del rap. MC Rimas, platícanos sobre esta parte de la cultura urbana, en este caso el hip hop, el rap, cuáles son las diferencias y también por supuesto informar a la gente cuáles son las características de esta cultura urbana. Está chida esa pregunta porque mucha gente piensa que hip hop es un género de música y muchos tienen el rap es más lento, el hip hop más rápido, no. Hip hop es la cultura, hip hop abarca el graffiti, el DJ, el break dance y el MC que viene siendo el rapero, ¿verdad? Así es que no tiene nada de diferencia, más bien es la cultura y cada quien abarca lo que le gusta, el rap, a uno les gusta el graffiti. En este caso a mí el rap, ¿verdad? Unos DJ, el B-boy, ¿verdad? Bailar break. Pero un rap prácticamente no tiene nada de diferencia. ¿Por qué te dedicaste al rap en tus rimas? Pues empezó como un juego jugando, aventando tus rimas ahí en la secundaria, después te das cuenta que ya es parte de tu vida, sales y abarca toda tu vida, si me entiendes, ya te levantas, tienes que hacer rap, viajas, tienes que hacer rap, o sea que ya no hay escapatoria, es una mafia esto del rap. En algunas ocasiones, pues los padres no están muy de acuerdo en que sus hijos e hijas acudan a este tipo de propuestas artísticas temiendo que pueda suceder algo más grave. ¿Qué podrías tú decir respecto a esto? Pues que el rap no es malo, más bien es malo, es como aquel refrán que dice, uno puede andar en el lodo sin ensuciarse. Entonces, pues el rap es bonito, me gustaría que esas personas lo conocieran, hay de todo tipo de rap, todo es violencia, hablar de droga, hay de todo tipo de rap, rap consciente, todo el rap te da un mensaje bueno o malo, pero pues también están en su derecho de cuidar a sus hijos, pero ánimo, ¿verdad? Cada quien decide su destino. ¿En qué caracteriza tu propuesta de rap? El rap, se podría decir que el MC, pues mi propuesta de rap es, pues como todo, yo lucho, lucho, lucho por mis sueños, yo sé que tarde pero llegará, ¿verdad? Pero todo es constancia, disciplina y pues más que nada voluntad, ¿no? Siempre tener ese ímpetu que te da, te da esa chispa, ¿no? De el rap no se vive, del rap se sobrevive. Más bien es como un gusto, ¿verdad? Hobby no, un juego no es, es un gusto que uno se da como un ser humano a hacer rap, ¿no? Bueno, pues esto fue una charla con nuestro amigo MC Rimas sobre la cultura del hip hop y lo que también desemboca en el rap.